Shalom y bienvenidos a otra clase de filosofía judía. En este video quiero hablarles de un tema que ha sido una de las peores acusaciones y mentiras que se han hecho a lo largo de la historia y es la mentira del deisidio. De que el deisidio es que los judíos supuestamente matamos a Dios, al Dios del cristianismo, como creen ellos. El cristianismo ha acusado al pueblo judío de que nosotros fuimos los que crucificamos a Jesús y ellos dicen los judíos crucificaron a Jesús. Y por eso teológicamente muchas personas, no digo que todos los cristianos, porque oficialmente el cristianismo nunca ha tenido esa postura, pero hay personas, clérigos y también cristianos comunes que se la pasan repitiendo esta mentira de que los judíos crucificaron a Jesús. Entonces quiero analizarlo punto por punto de dónde viene esta mentira y demostrarles que es literalmente lo que es una mentira. Pero antes que nada me gustaría analizar un video de un pastor en las redes sociales que tiene varios cientos de miles de seguidores. Y él dijo esta mentira en las redes sociales de que los judíos mataron a Jesús, los judíos crucificaron a Jesús. Voy a mostrarles el video. Voy también a aprovechar para grabar el video en TikTok para no perder el tiempo, porque voy a hacer TikTok. También estoy haciendo acá para YouTube y para Facebook al tiempo. Entonces les voy a mostrar el video y también voy a reaccionar a él. Lo negan con facilidad. Jairo lo llevan negando dos mil años. Bueno, hasta lo crucificaron. Lo que dice ese pastor evangélico es falso. Miren, yo soy judío y les voy a explicar porque eso de que los judíos crucificaron a Jesús es una mentira voraz. Yo sinceramente no tengo nada contra este pastor. De hecho, hemos tenido encuentros en transmisiones en vivo y me cae bien, etc. Mi crítica no es contra él, sino contra la ideología antijudía que él transmite. Mi crítica es contra la mentira que él está difundiendo contra el pueblo judío. Lo primero que hay que aclarar es que la crucifixión ni siquiera era una pena de muerte judía, sino que era una pena de muerte romana. Ese era el castigo que Roma, no los judíos, sino Roma, le aplicaba a aquellos que se rebelaban contra su régimen. En la Torah y en el Talmud se describen otras formas de pena capitales, pero la crucifixión definitivamente no es del judaísmo, sino de Roma. Lo peor de todo es que está explícitamente escrito en la Biblia cristiana que los que perpetuaron la crucifixión fueron los romanos, no los judíos. Los judíos eran, de hecho, las víctimas de las crucifixiones romanas. Les recuerdo que en esa misma época los romanos crucificaron a más de 3.000 judíos. Así lo documentan cronistas como Falabio José, fue en su libro La Guerra Judía, capítulo 3, o Tácito, en su libro Anales, capítulo 12. Cualquier académico, cualquier historiador les va a decir que los que crucificaron a Jesús fueron los romanos por razones políticas. Los romanos tenían miedo de que los judíos se rebelaran y por eso ellos eliminaban a cualquier judío que tuviera seguidores. Ahora, ¿de dónde el cristianismo se inventó esta falsa acusación contra los judíos? Pues está escrito en Juan 19 que cuando salió Jesús de donde Poncio Pilatos le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo Crucificadle, crucificadle, crucificadle. Y Pilatos les dijo, tomadle vosotros y crucificadle porque yo no he hallado en el delito. Y que supuestamente los judíos le respondieron a Pilatos, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Señores, ese texto es una mentira total. Los primeros, o sea, primero porque en la ley judía no existe ningún castigo porque alguien se haga llamar hijo de Dios. De hecho, está escrito muchas veces en la Biblia hebrea que todos somos hijos de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 14.1 y demás. Lo segundo es que si ustedes siguen leyendo ese capítulo en Juan en versículo 23, dice explícitamente que cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, etcétera, o sea, dice textualmente que fueron los soldados romanos. Por eso es que cuando el pastor dice que los judíos los crucificaron, está literalmente distorsionando su propia Biblia. Entonces, está claro que el pastor ahí se equivocó, pero entonces hay quienes dirán, ok, los que crucificaron a Jesús obviamente fueron los romanos, eso lo saben todos. Pero los judíos lo entregaron a las autoridades romanas. Falso. Y les voy a demostrar porque eso tampoco tiene ningún sentido. Pero antes me gustaría analizar un versículo en Mateo 27, 25, que dice, y respondiendo todo el pueblo dijo su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En base a ese versículo de Mateo, muchos cristianos antisemitas a lo largo de la historia encontraron su justificación para agredir al pueblo judío. La cosa es que según la Biblia misma está escrito que ningún hombre puede pagar por los pecados de otro. Deuteronomio 14.16, Jeremías 31.29-30, en el Salmo 49.7, aquí el 18, del 1 al 30, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué en el cristianismo generalizan a los judíos como colectivos y lo que la Biblia dice que no se puede culpar a nadie por algo malo que hayan hecho otros? Y un dato curioso sobre el tema, la Iglesia Católica en el Concilio Vaticano II redactó toda una refutación explicando por qué los judíos como colectivo no somos culpables de la crucifixión. Si entienden, la postura oficial del mismísimo Vaticano dice que los judíos no crucificamos a Jesús, sin mencionar que el 28 de octubre de 1965 el Papa declaró públicamente que lo que se hizo en la crucifixión de Jesús no puede ser imputado ni indistintamente a los judíos que entonces vivían, ni a los judíos de hoy. Solo piénsenlo, ¿por qué culparían a todos los judíos? Eso es una generalización absurda y anacrónica. Por eso es que cuando el pastor dice que recuerda que los judíos lo crucificaron, el pastor está cayendo en un falso testimonio contra toda una sociedad. Porque piénsenlo, ¿ustedes creen que todos los judíos de esa época estaban ahí reunidos en el pequeño patio de Poncio Pilatos gritando crucifíquenlo, crucifíquenlo? No tiene sentido alguno, no tiene sentido ni a nivel histórico ni a nivel racional, porque se estima que solo en Judea y en la Galilea en el siglo I habían entre 500.000 y 600.000 judíos. Y hay académicos que estiman que incluso hubo un millón de judíos en Judea en ese entonces. Eso sin agregarle un millón de judíos más que vivían en Egipto, de acuerdo a la documentación de Filán de Alejandría, y otro millón de judíos que vivían en la zona de lo que hoy en día es Siria y Líbano. O sea, por favor, ¿ustedes creen que todos los judíos en esa época sabían de la existencia de Jesús? Siendo que su ministerio duró solo tres años. O sea, en esa época no existía WhatsApp como para que todos se enteraran. Esa generalización de que los judíos, como dice el pastor, hayan pedido una crucifixión no es físicamente posible, a menos de que uno se ponga a culpar a personas inocentes que ni siquiera estaban presentes. Culpar a los judíos como un colectivo es una vil injusticia, porque no es lógicamente posible que todos los judíos hayan participado en eso. O sea, la crucifixión que ocurrió hace dos mil años, culpemos a los judíos. Incluso culpemos a un bebé judío nacido en Katmandú por el hecho de ser judío. Perdón, pero a mí me parece increíble que en pleno siglo XXI aún hayan personas capaces de culpar a todo un pueblo por cosas que no hicimos. Decir que los judíos crucificaron a Jesús es una generalización increíblemente ilógica. Eso es como decir los mexicanos son narcotraficantes o algo así. Y pienso que ese es un tema muy serio porque por culpa de esa misma falacia, por culpa de esa misma falsa acusación, fue que millones de judíos fueron asesinados por la iglesia a lo largo de la historia. A mí me parece muy descabellado que hasta el día de hoy hayan cristianos protestantes que se crean ese mito sobre que los judíos crucificaron a Jesús y además se la pasen difundiendo en las redes sociales. O sea, esa religión se hace llamar la religión del amor, pero todavía no se curan del venenoso antisemitismo medieval que se basa en falancias históricas. Además, piensen que según el cristianismo, ya a nivel teológico, supuestamente Jesús dio su vida por los pecados de la humanidad, ¿verdad? Eso significa que Jesús se murió por los pecados del pastor que dijo eso, debido a que el pastor es pecador. Es decir, que en cierto sentido, el pastor mismo es culpable de la muerte de Jesús. Si entienden la contradicción misma de sus palabras y de su propia Biblia, es un absurdo total, sumándole que ningún hombre puede morir por pecados de otro, etc. Ahora, si quieren que profundicemos más en detalle sobre la mentira del cristianismo de que los judíos crucificaron a Jesús, me gustaría que lo analizáramos desde el mismo texto cristiano y también trayendo pruebas históricas. Y verán que la cantidad de errores que hay en ese texto pueden continuar viendo este video en nuestro canal de YouTube. Les voy a dejar el link en la descripción del video. No olviden suscribirse a nuestro canal, compartir para que así aclararle a aquellas personas que aún desconocen la verdad de este tema. Bueno, ahora sí, acá termino este video. Acá voy a ver si aún no se ha frenado este video. Bueno, ya ahí terminé de grabar el video en TikTok, en Facebook. Continuemos en donde estaba. Listo. Un poco de contexto histórico. En la judía del siglo I, la sociedad judía estaba dividida en varias corrientes de pensamiento. Por ejemplo, estaban los fariseos, estaban los saduceos, en fin. Estos dos grupos eran las principales escuelas de pensamiento judío de la época. Los fariseos eran los que estaban con el pueblo, mientras que los saduceos eran puntualmente los aliados de Roma. De hecho, los romanos habían destituido a los sacerdotes del pueblo y en su lugar habían puesto, los romanos pusieron en el templo a sacerdotes saduceos para que fueran los títeres de Roma. Estos sacerdotes saduceos eran corruptos y el pueblo se oponía a ellos. Hay mucha documentación histórica de cómo los fariseos y el pueblo se oponían a la tiranía de Roma, la cual tristemente era transmitida por estos mismos saduceos que Roma había impuesto e implantado como sacerdotes. Entonces, incluso en cierto punto, la inconformidad del pueblo contra los saduceos de la élite fue tanta que los zikar, que eran el pueblo, terminaron matando al sacerdote principal, a Jonathan Ben-Hanad, también más adelante a Joshua Ben-Gamla, etc. O sea, para que entiendan a cuál nivel de corrupción los sacerdotes saduceos habían llegado. La diferencia es que los fariseos estaban a favor del pueblo y eran anti-Roma. Los fariseos estaban en contra de la opresión de los invasores. Ahora, ¿por qué estos detalles históricos son tan importantes para demostrar que la acusación de que los judíos crucificaron a Jesús es una falsa afirmación? Les explico. En los evangelios está explícitamente escrito que tras el arresto de Jesús solo estaban presentes las autoridades aliados de Roma. Es decir, los sacerdotes saduceos, los escribas y los ancianos de los saduceos. Entonces, así cuenta en Marcos 14, 53, Lucas 22, 54, Mateo 26, 57, etc. Ahí no menciona a los fariseos ni una vez. Solo se menciona, ni tampoco menciona a los judíos como colectivo. Para el arresto de Jesús solo estaban presentes los títeres de Roma. Además, si se fijan, según los evangelios, el arresto de Jesús fue clandestino y fue de noche. Pregúntense, ¿por qué el arresto debía ser a escondidas del pueblo? Bueno, pues lo dice el mismo texto en Mateo 26, versículo de 3 a 5, dice que cuando los saduceos estaban planeando el arresto, tenían en cuenta el tema de que el pueblo se podría alborotar. Si entienden, incluso el evangelio muestra la posibilidad de que parte del pueblo se negarían al arresto que querían conducir los saduceos. Es evidente que eso de culpar a los judíos por algo que hizo un grupo reducido de saduceos no tiene sentido. Además, piénsenlo que al ser noche de Pascua, es de suponer que los judíos estaban en el cero de Pesach, estaban haciendo purificaciones de la Pascua, etc. El pueblo no estaba presente. O sea, solo con entender que los pocos seguidores que tenía Jesús eran judíos, ahí ya se cae toda la acusación de que los judíos crucificaron a Jesús. ¿O es que acaso también los seguidores judíos de Jesús fueron los que lo crucificaron? No tiene sentido. Incluso en Lucas 13, versículo 31, se menciona a fariseos que le salvan la vida a Jesús para que Roma no lo maten. O por ejemplo, en Hechos 5, se narra del líder de los fariseos, Javán Gabriel, que él instruía al pueblo a que no persiguieran a cristianos. Es decir, ahí se cae la mentira de que la crucifixión fue por parte de los judíos como colectivo. Volviendo al tema sobre el relato de Jesús, eso supuestamente ocurre en la noche de Pascua, según los evangelios sin ópticos, aunque Juan los contradice, porque dice que ocurrió la noche anterior. Es normal que los evangelios se contradigan siempre, pero en fin. Otro punto es que el Sanedrín tenía prohibido reunirse en las festividades. Está escrito en el tratado de Sanedrín, en el capítulo 4, Mishnah número 1, dice que el Sanedrín tenía incluso prohibido reunirse en la víspera de las festividades para tocar temas de castigos. Es decir, los autores del Nuevo Testamento, de los evangelios, pareciera que ni siquiera conocían la ley judía. Luego el texto cristiano sigue contando que la mañana siguiente trajeron a Jesús a don de Pilatos. Y ahí en ningún lado se indica que estaba el pueblo, los judíos como pueblo, sino que ahí está escrito explícitamente que lo que estaban presentes eran los líderes saluceos, los títeres de Roma. Es más, incluso en Lucas 23, versículo 1, dice que se llevaron a toda la muchedumbre cuando llevaron a Jesús a don de Pilatos. A la gente se le olvida que los romanos no permitían que se reunieran más de 10 personas sin permiso de las autoridades. Eso era una ley romana, de hecho, la ley Lex Iulia de Collegui, que sí, o sea, si Jesús tenía seguidores, eso ya implicaba una amenaza para Roma. Aquí hay otro error histórico que los evangelios cuentan y es sobre el juicio que hace Pilatos, porque miren, el procurador romano estaba ahí para reprimir a los judíos, no para darles presentes de las festividades. No existe ningún registro histórico de tal incongruencia que el procurador le da presentes a los oprimidos. No existe, especialmente si tenemos en cuenta otros detalles que los evangelios muestran a Pilatos como alguien bonachón, que no quería hacerle daño a nadie. Pero esta descripción es extremadamente alejada de la realidad histórica del carácter de Pilatos, porque de acuerdo al testimonio de Filón de Alejandría, se describe a Pilatos como un ser despiadado, que no tenía misericordia con los judíos. O sea, la documentación histórica describe a Pilatos como alguien de carácter inflexible y duro, sin ninguna consideración, que hacía ejecuciones sin juicio, con la crueldad incesante y sumamente grave. También el cronista Flavio Josefo, de hecho, le escribe que Pilatos era cruel y corrupto. En Antigüedades Judías, capítulo 18, él cuenta que Pilatos apenas llevaba seis semanas en su cargo y ya había masacrado a seis mil judíos, solo en seis semanas. O sea, la documentación de Josefo cuenta como Pilatos disfrazaba a soldados romanos para que ellos se escondieran entre los judíos y así los mataban por sorpresa, porque Pilatos quería robarse el dinero del pueblo, del templo de Jerusalén. Si entienden, señores, la documentación histórica describe a un Pilatos sanguinario como alguien que sentenciaba a personas sin hacerles juicio, e incluso Tácito, de hecho, un historiador romano de ese mismo siglo, él escribe que Pilatos fue directamente el culpable de la muerte de Jesús. En Anález, capítulo 15, él escribe que Jesús había sufrido la pena de muerte en el reinado de Tiberio, sentenciado por el procurador Poncio Pilatos, etc. O sea, sinceramente, yo no entiendo qué tantas evidencias necesitan los dogmáticos para entender que el relato de los evangelios es una manipulación. Y a mí me parece que es muy obvio por qué. Por qué el Nuevo Testamento, por qué tiene que tergiversar la historia? Porque, piénsenlo, los primeros cristianos tuvieron que cambiar el relato porque muchos paganos romanos estaban adoptando el cristianismo. O sea, no podían hacer quedar mal a su propia nación greco-romana, no podían incriminar a Roma de haber asesinado a su propia leidad. Por eso, la salida fácil era culpar a los judíos de la crucifixión, siendo que los judíos eran las verdaderas víctimas de Roma durante el siglo I. El único texto donde se mencionaba multitudes que están ahí presentes es en el Evangelio de Juan. Y les recuerdo que el Evangelio de Juan lo escribieron casi 100 años después de los eventos. Recuerden que los primeros evangelios se escribieron en un contexto más judío en comparación al Evangelio de Juan, que es plenamente de índole greco-romano. Y es tanto así que el Evangelio de Juan suele contradecir a los evangelios sinópticos. Prácticamente todos los relatos los contradicen. Es un texto que exonera a los romanos de todo lo malo que hacían y culpa exclusivamente a los judíos. Como colectivo los culpa por algo que no hicieron. Si ustedes se fijan, entre más tardíos son los textos cristianos, los textos se vuelven más anti-judíos. Por eso es que el Evangelio de Juan dice que los judíos somos hijos del diablo y otras locuras así. Por eso es que, por ejemplo, en Hechos Apóstoles capítulo 2, versículo 36, ahí incriminan a todo Israel, a toda la casa de Israel, de algo que no hicieron. Literalmente ahí escribe que Pedro se pone a culpar a todas las tribus de Israel. Y les pregunto yo, ¿qué culpa tenían la casa de Israel? ¿Qué culpa tenían las tribus si ellos no estaban en el juicio de Pilatos? O sea, ¿qué culpa iban a tener tribus que estaban perdidas? Que hasta el día de hoy están perdidas. Si bien tienen la incongruencia, o sea, es impresionante la cantidad de mentiras en esos textos. O sea, no tiene sentido, como les dije, culpar a todo el pueblo judío como colectivo. Y es más, el Papa Benedicto XVI dijo en el 2013 que, ¿cómo habría podido todo el pueblo judío estar ahí presente en el momento de pedir la muerte de Jesús? El Papa mismo admitió que ahí en Juan, cuando habla de multitudes, solo se refiere a la aristocracia del templo, es decir, a los saduceos aliados de Roma. Eso que dice el Papa también, o sea, sí tiene un poco más de sentido, y también es un poco similar a lo que escribe Hechos Apóstoles capítulo 4, versículo 10, que cuenta que Pedro le dice directamente a los líderes saduceos que ellos son los culpables de la crucifixión. Incluso ahí Pedro dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, etc. O sea, es decir, él no incrimina directamente a Israel, o sea, se contradice, sino que ahí está incriminando a los saduceos por haber crucificado a Jesús, aunque técnicamente eso sería falso testimonio, ¿no? Porque los que crucificaron a Jesús no fueron los saduceos, al fin de cuentas, sino los romanos, y ahí Pedro estaría haciendo falso testimonio, estaría violando uno de los diez mandamientos, pero en fin. Ahora, como hemos analizado hasta el momento, podemos llegar a la conclusión de que los judíos no crucificamos a Jesús, y no solo eso, sino que esto sería una contradicción a la realidad histórica y también sería una contradicción a los textos cristianos. Ahora, quiero tomocar el video que les mostré del pastor. Quiero mostrarles una vez más una parte para darles un punto. Mira, Jairo, ni en cuenta de quién es, pero no dejan de hablar de él. La mayoría de los canales judíos que conozco se la pasan hablando en contra de Cristo, en lugar de hablar del judaísmo, qué cosa tan extraña, ¿no es cierto? Lo niegan con facilidad, Jairo, lo llevan negando dos mil años. Bueno, hasta lo crucificaron, pero no pudieron detener su mensaje. El cristianismo se expandió, partió la historia en dos y no ha dejado de crecer. Investiga, tómate en serio tu fe, investiga y encontrarás la verdad. Miren, el cristianismo tiene una obsesión por tratar de superar al pueblo judío. Todos sus textos se basan en tratar de denigrar a los judíos, tratar de refutar al judaísmo. Si uno lee a los teólogos fundadores de la iglesia, todos, absolutamente todos, se la pasan atacando al judaísmo y a los judíos. Es como si trataran de pelear por querer robarse el pacto que Dios hizo con Israel. Esa es la teoría del supersesionismo, se llama. El cristianismo como teología carga un resentimiento contra el pueblo judío y por eso, históricamente, llevan un antisemitismo inherente en su narrativa religiosa. El cristianismo nunca ha tenido argumentos reales para refutar la filosofía judía y por eso es que el último recurso que han usado a lo largo de la historia es acusar a los judíos de haber matado a Jesús. Literalmente, no han podido decir, no tienen argumentos de verdad para sobreponerse al judaísmo y el haz bajo la manga que tienen es acusarnos de algo que lo hicimos. Y les voy a dar un ejemplo de esto que, digamos, se refleja perfectamente. Juan Crisóstomo, que él era considerado uno, él es considerado uno de los cuatro padres de la iglesia, era una persona extremadamente antisemita, detestaba a los judíos, tanto que él regañaba a los cristianos de Antioquía porque ellos tenían buenas relaciones con los judíos. Ahí Crisóstomo le escribió todo un libro contra los judíos diciendo cosas como que los judíos sacrifican a sus hijos e hijas, a los demonios, ultrajan la naturaleza, trastornan las leyes de paretesco, son los más miserables entre los hombres, lascivos, rapaces, codiciosos, pérfidos, bandidos, asesinos, empedernidos, destructores, poseídos por el diablo. Todo eso lo escribe Crisóstomo. Escribió cosas como se mutilan los unos a los otros, han superado la ferocidad de las bestias salvajes, asesinan a su propia descendencia, rinden culto a los demonios. O sea, todo eso escribe Crisóstomo. Entonces, ¿qué pasó? Que hubo algunos cristianos en Antioquía que fueron de Juan Crisóstomo y le dijeron, oye, mira, nosotros conocemos judíos y nosotros nunca hemos visto que ellos hagan esas cosas que tú escribes. ¿Y qué les respondió Crisóstomo? Sí, ok, es verdad que los judíos no sacrifican ni devoran a sus hijos, pero mataron a Jesús y eso es peor. Así tienen la lógica cristiana cuando se le demuestra a los dogmáticos que los judíos tenemos algo de razón. ¿Qué hacen los clérigos? Sacan la crucifixión de debajo de la manga. Eso es lo único que tienen. Eso es exactamente lo que ocurrió en el video este del pastor evangélico. Un joven le está confesando que los judíos desmentimos con facilidad al cristianismo y por eso es que él está abandonando el dogma grecorromano. ¿Y cuál fue la respuesta del pastor? Sí, es que los judíos mataron a Jesús. Es el método del cristianismo. No tienen argumentos de verdad para justificarse ellos, sino que tienen que tratar de hacer quedar mal al pueblo judío. O sea, nosotros los judíos, el pueblo judío, llegamos con argumentos concretos y el cristianismo llega con acusaciones falsas contra nosotros como individuos. Y bueno, hasta aquí espero haber aclarado un poco el tema. Es evidente que esto de la crucifixión por culpa de los judíos es una locura total. Yo no puedo creer que aún hayan personas que digan eso en pleno siglo XXI. En todo caso, el mensaje que les quiero dejar es que sean buenas personas. En verdad, y ahí el pastor en su video, lo último que él dijo es quizás lo único que yo estoy de acuerdo y es que sigan buscando y van a llegar a la verdad. Es lo que yo siempre les digo en todos los videos. Sigan buscando. Busquen todos los ángulos. Busquen, lean historia. Lean todas las perspectivas y les aseguro que ustedes van a llegar a la verdad. Ustedes van a llegar al monoteísmo y no se van a seguir dejando engañar de, digamos, estas mentiras que se han propagado a lo largo de la historia para dogmatizar las personas, asustándolas con un infierno y cosas por el estilo. Entonces, sean buenas personas. Que Hashem, que Dios bendiga a los no ágidas. Los no ágidas son estas personas que son el futuro de la humanidad porque lograron salir del dogma. Les deseo todo lo mejor. Un saludo desde Israel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!